¡Ay que viene! ¡Ay! ¡Ay que viene! ¡Mira lo que viene! ¡Os estáis portando bien! ¡Que os atizo! ¡Que os atizo! ¡Hostia! ¡A ver si me voy a cortar! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos amigos! ¿A qué? Pues a un nuevo unboxing. Esta vez me han llegado los dos junticos, junticos. El viernes me llegó... ¿El viernes fue? No, ¿cuándo me llegó? El lunes me llegó el Loot Crate de junio y hoy, miércoles, me ha llegado el Loot Gaming. ¡Hala! Los dos junticos. Aquí los tenéis. ¡Loot Gaming! Ahí va, que está al revés. Espérate. No, si entre la espada y la pared... Estoy jugándome la piel. No, si al final me dan las gafas y todo. Bueno, este es el Loot Gaming de junio, que debería, pues eso, llegar ahora. Vamos a cortar así. ¡Ahí va! ¡Tengo el poder! ¡Pues la espada de Gris! ¡Mira que es pequeña, eh! ¡Ay, cómo me gusta a mí! Knife of Darkness. Se llama el cuchillo de la oscuridad. Lleva ahí... No sé si os lo he enseñado alguna vez, pero lleva... Eh... Lleva detalles Lovecraftianos de Cthulhu y tal. Mola, mola un puñado. Bueno, vamos a lo que vamos, que es el Loot Gaming. Eh... La temática era... No, One... Champions, ¿vale? Y las franquicias eran Fallout 4, creo recordar. Battletoads, el juego este mítico clásico. Eh... League of Legends y no me acuerdo cuál era el otro. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, abrimos la caja y nos vemos ya que viene una figura. Eso es bien. Bien... La camiseta no sé ni de qué es. Pero bueno, va. Vamos. ¡Despacito! Que sabes que me tienes hasta el pijo. La figura es del League of Legends. Es un personaje de League of Legends, como veis. Miss Fortune. El número 4 de los coleccionables. Eh... La voy a abrir, la voy a abrir. No soy muy fanático de League of Legends, ya lo digo desde aquí. Pero bueno, lo vamos a abrir y a ver qué es. Eh... He probado el juego, la verdad, y no me ha convencido. Lo siento, yo soy más de Heroes of the Storm. Me gusta bastante más del estilo... A ver si soy capaz. Ahí lo tenemos. Entonces, seguramente, sortee o incluso regale entre todos los suscriptores de Patreon, de mi Patreon, que tenéis el enlace abajo y por aquí arriba. A ver... Por ahí. Por ahí, más o menos. Por ahí, por ahí. Pa, 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 pa. Ahí tenéis el enlace a mi Patreon. A ver... Viene bien enganchada. A ver, ¿qué es esto? ¡Anda, tócate los huevos! Espérate que pongo esto ahí y me hace sombra. Viene con un código. No os lo voy a enseñar porque evidentemente lo joderíamos. Pero... Esto es un puntazo brutal. Viene... A ver, lo voy a tapar. A ver cómo lo podemos hacer para que lo veáis. ¿Vale? Es una tarjeta de autentificación. Como oficial de Riot Games. Y viene con un código Que... Pone que es para verificarlo, ¿vale? Pone que es para verificarlo. Lo que no sé si es para... Que es lo que había pensado en principio. Que es para adquirir el héroe en el juego. Pero creo que no. A lo mejor es solo para verificarlo. No lo sé. Bueno, os enseño Cómo es el monigote. Y ya os digo. Como no soy yo muy fan de League of Legends. La verdad es que el monigote está muy cuco. Mola bastante. Ahí lo tenéis. Mola bastante. Entonces seguramente... Os lo regale o lo sortee... Entre los... Suscriptores de Patreon, ¿vale? Ya os digo. Tenéis abajo en la descripción. Y por aquí más o menos... Aquí tenéis el enlace a Patreon. Por si queréis. Que os dije que los héroes de José Raíban a tener... Eh... Ventajas. Vale. Me gusta lo que voy viendo. Bueno, esta es la camiseta. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué coño! ¡Oh! Es del Brutal Legend. Brutal Legend era la otra franquicia que me faltaba. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué puta pasada de camiseta. ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Qué caña! Aquí tenemos al protagonista del Brutal Legend con una guitarra en un lado y el hacha en otro. ¡Qué guapa! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ya tenemos objeto favorito de este... De este crate. Ya está. Ya está. Para mí ya hemos llegado, digamos. Bueno, eh... Un ítem del Battletoads. Aquí lo tenemos. Vale. A ver qué es lo que lleva. ¡Hostia! ¡Qué guapa la camiseta! En serio. Me encanta el Brutal Legend. ¿Qué es esto? ¡Es una hebilla! ¡Ja, ja! ¡Es una hebilla para el cinturón! ¡Qué caña también! Fijaos qué guapo. A ver si lo pongo así. ¿Lo veis, no? Lo estáis viendo. Es que se refleja. Pero es muy guapa. Es una hebilla para el cinturón, como veis. Me gusta también. No sé si lo llegaré a llevar. Sí. Igual me lo guardo, no sé. O igual también lo sorteo entre los... Entre los... Los de Patreon. ¿Vieron qué guapa también la hebilla? Me ha gustado, me ha gustado. No es... No es... Pero, oye. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué caña! Este es el ítem de Fallout 4, que es una réplica del AER9. El rifle láser. Por cierto, tengo pendiente de pillarme el Fallout 4. ¡Hostia! ¡Qué puta pasada! ¡Qué guapo! De hecho, este rifle lo podéis ver también en el... En el Fallout Shelter, ¿eh? Viene con un estandarte. O sea, con un estandarte. Sí, los cojones. Un stand. Fijaros qué guapo. Qué cantidad de detalle. A ver. ¿Lo veis, no? A ver, enfoca. Fijaos qué cantidad de detalle. Está guapísimo. Pero sigo prefiriendo la camiseta de Plutal Legend, ¿eh? Como un jugueto favorito de este... De este crate. Vale, y viene con un stand, como os digo, que se tiene que montar. Hostia, me ha gustado también bastante el rifle. Joder, este... Este crate viene... Viene guapis, ¿eh? A ver, esto es el de aquí. Este crate viene cargadito. Me ha gustado bastante en general, ¿eh? Ahora hacemos un recuento. A ver cómo va esto. Vale, así es como debería colocarse, ¿no? ¿Veis? Con su stand... To Shulo. A ver si lo puedo poner aquí. Estáis viendo cómo queda, ¿no? Estáis viendo cómo queda. Ahí en el stand. Muy chulo. Esto va para el... Para el chequecorner. Al lado de la Frogmour, va. Y qué más, qué más, qué más. Tenemos el pin. Por supuesto... ¡Oh, no! ¡Qué calla el pin también! ¡En serio! ¡Qué bueno! ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? Hostia, qué calla... Ah, es que no es un pin. Es un imperdible. Y es una chapa de Nuka-Cola. Como ya sabéis, las monedas del Fallow. ¡Qué caña! ¡Qué caña! Me ha molado un huevo también el pin. Como vemos, junio 2017. Y... Me pone la temática, ¿no? Champion, efectivamente. A ver... Como recubierta de un plástico. Y es una chapa de las típicas chapas de Coca-Cola, ¿vale? Joder, que se me ha enganchado el plástico con la electricidad estática. Fijaros qué caña... A ver... ¡Qué caña! ¡Nuka-Cola! ¡Ahí está! Y es como os digo, es un imperdible. En lugar de ser un pin... Que tiene... Mira, ahí tenemos como que está licenciado oficialmente por Fallout. Ahí lo veis. Y... Bueno, aquí lo veis. Me lleno. Me ha gustado muchísimo. Lo que pasa es que... Eh... Yo los pins los suelo colgar ahí en un cartón que tengo... ¿Por qué no se enfoca? ¡Hola! Estoy aquí atrás. Sí, vuelve. ¡Eh! ¡Enfoca! Bueno, pues nada. Me voy por rosos y ya está. Nada, pues nada. Si te da el venazo, pues me enfoca ahora. Vale. Que yo los pins es que los suelo dejar ahí en un cartón que tengo. Y los tengo ahí colgados uno al lado del otro. Algún día os enseñaré una foto de lo que he ido sacando. Entonces, claro, el imperdible no me cuadra con el... Con el este. ¡Oh! Sí. El póster es de Fallout. Ya teníamos en una caja, creo recordar, es el mismo diseño que teníamos en un crate. ¡Chachán! ¿Veis? Es... Creo que... No sé si se verá. Está por aquí. Por aquí. Es el mismo diseño que esa caja. Pero fijaos qué chulada, ¿eh? Ya que lo voy a ver yo así. Con el traje. El rifle que teníamos, ¿veis? Y por detrás, pues, nos viene qué es lo que lleva el champion. ¿Veis? La réplica del rifle. Fijaos la cantidad de figuras que podrían haber salido de League of Legends. Parece ser que es random. ¿Qué caña? Ocho años hace ya de League of Legends, joder. La camiseta del Brutal Legend, que guapísima. Y había cuatro chapas también distintas del Nuka Kala. Muy guapas. La hebilla del Battletoads y el Epic Drop, o sea, el Mega Crate, por así decirlo. Que solo se lo llevarían dos. Le darían una máquina de estas del Pip-Boy. ¿Qué caña? Pues me ha encantado este crate. Vamos a ver. Echando así cuentas, la figura esta del League of Legends yo le echaría unos... Entre 12 y 15 euros, ¿vale? La hebilla 10 euros, ¿vale? Tendríamos 25. La réplica del rifle, 25 podríamos ponerle. Yo creo que incluso más. Yo creo que la réplica del rifle ya vale 30 pavos, ¿eh? Vamos a ponerle 25, ¿vale? Tendríamos 25, 25, 50. La camiseta pondríamos otros 15. 65 euros, más o menos. Lo que nos vendría con el este, ¿eh? O sea, que... ¿Por cuánto me ha costado? 30 y algo. Calabita. Y la caja, como siempre, se transforma. Esta me gusta más. Os he de confesar que me gustan más estas del Luke Gaming. Que tú simplemente le das la vuelta. Y a tirar que la nueva oleada que ha tirado el Luke Grape, que le ha dado al venazo de empezar a hacer cajas transformables, ¿no? Hostia, que truenago. Está cayendo la del pulpo. Estamos en pleno julio y... Hace un calor de la hostia y está lloviendo. Eso no es bueno. Para alguna gente sí que sea bueno, ¿verdad? Dicen que nunca llueve a gusto de todos. ¡Ah, qué bueno también! ¿Sabéis qué es la caja? Es una caja de munición del Fallout. No me había dado cuenta. La dejaré por ahí arriba. ¿Lo veis? Ahí lo tenemos. ¿Veis? Ahí tenemos los cartuchos y tal. Muy, muy chulo. Ahí tenemos también. Son cartuchos de munición. Pues... Me ha gustado muchísimo. Ya os digo. Si queréis... Optar a la figura de League of Legends. Lo haré en el... Este, en el... En el Patreon creo que tengo puesto que los sorteos serán a partir de los de que paguen 2 dólares al mes. Pero... En este caso voy a hacer una excepción. ¿Vale? Y lo haré... Haré el sorteo entre... Entre todos los que... Los que... Colaboren de... Con un dólar al mes. Bueno, podéis... No, si la voy a romper antes de poder soltearla. Todos los que colaboren con un dólar al mes, aunque solo lo hagáis el primer mes, pues entraréis en sorteo de esta figura. ¿Vale? Y... Quiero sortear esto también. Porque es que creo que no lo voy a utilizar. La hebilla del Battletoads. No lo sé. Ya veré. Igual la sorteo más adelante. ¿Vale? Será para los que colaboren este mes, al mes siguiente haré el sorteo entre todos los Patreons. Así que ya sabéis. A ver... Para hacerlo así más a la flan, serán todos los que hayan colaborado antes de... Del 31 de julio. Y el sorteo lo haré pues a la primera semana de agosto. ¿Vale? Si os parece. La voy a volver a envolver en su plástico en el que venía. Para que se quede ahí todo protegidita. Y la vuelvo a meter en su caja con su código. No voy a... Evidentemente no voy a sacar nada del código. A ver cómo iba esto. Así. 20. Listo. Así. Correjo. Ahí va. Y me dejo la tarjeta con el código. Pet. Perfecto. Y la vuelvo a meter en su cajita. Entonces ya sabéis. Fans de League of Legends. Amigos míos. Podéis entrar en el sorteo de esta muchacha. Que es Lady Fortune. Parece a Black... ¿Cómo se llama? El pirata del... Tío. ¿Vale? Aquí tenemos una... Una imagen de cómo es el... Este del juego. ¿Vale? Está bastante chulo. Y... Nada, gente. Pues... Eso. Esto en el sorteo. ¿Vale? El rifle me lo quedo. La chapa me la quedo. La camiseta me ha encantado. Y... Esto es que me lo pensaré. ¿Vale? Igual más adelante. Hacemos el sorteo de Battle Tots. Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar porque... Me mola pero es que no utilizo hebillas. De cinturón. Me utilizo las que vienen con el mismo cinturón y listo. Bueno. Lo miraré. Lo miraré. Porque me mola. Igual. Igual me pillo un cinturón. Aposta para llevar... Para ponerle esta hebilla. Y ir en los conciertos de Cursed Angel con el cinturón de los... Con la hebilla de los Battle Tots. Ya... Allá andará la cosa. En fin. Que nada. Que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado. Os dejo una nueva imagen del... Del rifle. Que me ha molado muchísimo también. Y que... Ya sabéis. Darle a like. Compartir. Suscribiros. Os dejo la pantalla esta. Ahí tenéis mis redes sociales. Tenéis un montón de cositas. Y... Nada. Que nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto. En el próximo vídeo. Ya sabéis. Ahí también tenéis el enlace de Patreon. Para... Para entrar en lo de los sorteos. Y... Nos vemos. Nos vemos. Ah... Bueno. Seguridad lo ha enseñado en nuestra ocasión. Que tengo por ahí una cosilla que quería enseñar. Y agradecer. En fin. Que muchas gracias. Y que nos vemos. Chao. Chao. Ah. No.